Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de TV Eifi Pro. En los próximos vídeos vamos a hablar de los nuevos televisores Sony 2020. Este es el primer episodio, y en él vamos a ver los modelos LED 4K de las series 8 y 9. Empezamos viendo el modelo de entrada para 2020, que es la serie XH8096. Este modelo recibe una serie de mejoras con respecto a su antecesor de 2019, el XG8096. En primer lugar, a esta nueva gama se le ha añadido el procesador de imagen X1. Este procesador realiza un mejor tratamiento de la señal y mejora el contraste dinámico y el nivel de detalle. También se le añade el remasterizado HDR basado en objetos. Esta función amplía el rango dinámico de cada objeto de manera individual, obteniendo una mayor profundidad y textura. Este año, a la serie 8096, también se le añade soporte para HDR Dolby Vision, que utiliza metadatos dinámicos y que permite ajustar el brillo y contraste mientras el contenido se reproduce. En el apartado de sonido, se han rediseñado la forma de los altavoces, para encontrar un balance entre calidad y un diseño delgado del televisor y que Sony denomina X-Balance. También se ha incrementado el tamaño de la caja de los altavoces, para mejorar los graves y aumentar el volumen. Incluye la tecnología Triluminos, que permite aumentar la gama y pureza de los colores. El tipo de retroiluminación varía según la pulgada. En los tamaños de 43 y 49 es EdgeLED y en los de 55, 65, 75 y 85 es DirectLED. El panel es de tipo IPS, salvo en los tamaños de 75 y 85, que es VA. Incluye el sistema operativo Android TV en la versión 9 y Google Assistant. La siguiente gama es la XH8196, que tiene las mismas prestaciones que la XH8196, pero variando el diseño de las patas de la peana, que son metálicas, y el mando por voz, que está hecho en aluminio. Este modelo no está a la venta ni en 75 ni en 85 pulgadas. Pasamos a la serie XH8596, que solo está disponible en los tamaños de 43 y 49 pulgadas. Las prestaciones son muy similares, pero la frecuencia de refresco es de 120 Hz, lo que mejora la nitidez en las imágenes en movimiento. Damos el salto a la serie 9, que está compuesta de dos modelos. El primero de ellos es el XH9005. En este modelo se empieza a utilizar retroiluminación Full Array, que permite controlar la iluminación por zonas independientes alcanzando un nivel de negros y brillo superior. Para mejorar el color, el XH9005 utiliza la asignación de color de precisión, que optimiza los colores individualmente en tiempo real. También incluye la tecnología X-Motion Clarity, con la que se mejora la suavidez y la nitidez en las escenas en movimiento. Se reduce el desenfoque gracias al parpadeo de retroiluminación, pero no pierde brillo como en otros televisores de la competencia. Incorpora el modo de calibración para Netflix, que ajusta la imagen para mantener la visión y la intención del cineasta. Otra mejora importante es que incluye a partir de las 65 pulgadas el sistema de sonido Acoustic Multiaudio, que utiliza una combinación de altavoces colocados alrededor del bisel para crear la sensación de que el sonido sale de la pantalla. Y el tope de gama LED 4K de 2020 es la serie XH9505. Este modelo incluye el procesador de imagen X1 Ultimate, que es el más potente de Sony. Este procesador consigue dar una mayor calidad gracias al sistema de superresolución basada en objetos, al uso de dos bases de datos de procesamiento que eliminan el ruido, obteniendo una imagen más limpia y con más detalle, y a la función Super Bit Mapping HDR, que reduce el banding. También este procesador controla mejor la retroiluminación y permite alcanzar un brillo más alto en comparación con el XH95005. Viene con la tecnología X-Wide Angle, que mejora notablemente los ángulos de visión para que se vea bien desde todos los puntos. Integra la función de optimización ambiental, que detecta la forma de la sala para optimizar el audio. Existe la opción de colocar los pies del soporte en el centro o a los extremos, y el mando por voz incluido es el Premium, y además retroiluminado, por lo que es visible en la oscuridad y se ilumina automáticamente al cogerlo. En el siguiente vídeo veremos la gama OLED y los modelos 8K, ZH8 y ZG9. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna novedad. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.